Estos son tiempos donde parece que las distancias son las mismas, estamos acá juntos, pero al mismo tiempo el que está en Ushuaia o el que está en Asia o en algún país de África, podemos estar conectados, se ha perdido como el sentido de la distancia en estos meses, al mismo tiempo como más aislados, pero con la oportunidad de juntarnos como tuvimos hace poquito, el encuentro de Jucum de las Américas o también líderes del sur global con África y Asia, las plataformas, las bases que estamos caminando juntos en estas plataformas apostólicas, hay tantas cosas que parecen como una contradicción, tan cerca y tan lejos, tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. Vemos situaciones como las que tuvimos creo que hasta hace poquitas horas donde había muchas personas que querían volver a sus casas en la provincia de Formosa y no podían entrar y estaban ahí del otro lado, en la frontera con la provincia, hablando de cierre de fronteras dentro de las provincias de cada país y no solamente con Formosa, sino con tantas ciudades y provincias aquí en Argentina y en otras partes del mundo. Hoy comenzaron, o ayer creo que, a llegar los vuelos, abrirse hoy, más vuelos de otros países limítrofes y todo cambiado, todo tan diferente. Nosotros tenemos que viajar de aquí a poquitos días y ya te dicen, no puede haber acompañantes, al aeropuerto tenés que entrar solo, solamente los pasajeros están, dice, todo vidriado, todo, así que incluso para aquellos que estamos acostumbrados por años a viajar, va a ser todo un descubrimiento, ¿no? Walter va a ser, ¿y ahora cómo se hace? ¿Se puede hablar, no se puede hablar? ¿Por dónde se entra, por dónde no se entra? Te dicen que ya no te van a dar comida en los aviones, ¿cómo usar los baños? ¿Te van a dar un sobrecito cerrado para comida? Todo es tan, todo tan diferente y no solamente en los viajes, ¿no? ¿Cómo será la vuelta a clases de nuestros hijos en las universidades? ¿Cómo van a funcionar las congregaciones que gradualmente te permiten volver un porcentaje o 20 personas o un 20, 30% de su capacidad? ¿Cómo será? En muchos países del mundo hay un gran desánimo en las iglesias, porque en países donde ya se abrieron los templos y esperábamos los pastores, esperábamos que iba a haber un aluvión de gente asistiendo a los cultos, eso no sucedió, y hoy el promedio que tenemos de asistencia en los lugares donde ya se han abierto los auditorios, los templos, no supera el 50%. Algunos pastores amigos abrieron sus templos, pusieron más cultos, dijeron, bueno, vamos a tener una avalancha, cuatro cultos los domingos, cuatro cultos los sábados, y me dicen, tuvimos que cerrar los cultos, y nos quedamos con dos o tres, porque algunas de las reuniones estaban vacías. ¡Guau! Quedó como un temor, cierto síndrome del encierro, cosas que no habíamos vivido nunca antes. ¡Guau! ¿Con qué escenario nos estamos enfrentando hoy y vamos a caminar en los próximos meses? Lo estamos descubriendo, todavía ni siquiera los científicos, los epidemiólogos, se ponen de acuerdo para saber cómo se contagia el coronavirus. Ahora ya dicen que es por el aire, puede ser una flor, puede ser, qué sé yo, por una comida, por... no se sabe, los que decían, los que se infectaron no podían volver a infectarse otra vez y quedó deshecho, se vuelve a infectar, aparece otra cepa, dicen, en Europa, así que todo parece una incertidumbre, pero el único que no cambia y sigue sentado en el trono es nuestro Señor, y nosotros nos aferramos a Él. ¿Amén? Ahí está, ahí está. Y hay que acostumbrarse de vuelta, ¿viste? Uno se quedaba frente a la camarita, a la pantalla, y miraba, y ahora... y te estoy mirando ahora. Muy bien, muy bien. Ah, sí, sí, porque todavía tengo miedo de ti. Gracias, Walter, gracias. Así que, yo no sé cuántos sabían, pero tuvimos un seminario, no sé si ya terminó o continúa todavía de cosmovisión bíblica, sigue todavía, ¿no? El lunes, que ahí está Martita, está Andrea, y una de las áreas que estuvieron tocando y mencionando tenía que ver con la tecnología, ¿no? Con la tecnología. Así que, yo les robé algunos puntitos, algunas cosas, otros se las cambié, no importa, pero... Este... Y mirán, tratando de entender que estos cambios que vivimos son fuertemente influenciados por la tecnología, pero no son solamente cambios tecnológicos. Muchas veces hemos dicho en nuestros mensajes que los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios tecnológicos, los cambios ahora científicos, sanitarios en el área de salud, no están separados de la agenda de Dios. No están separados de los propósitos de Dios. Lo hemos dicho esto hace más de 15 años, y hoy parece que es tan vigente, ¿no? Todos los cambios que uno ve en la sociedad no están desconectados de los propósitos de Dios. Aunque uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Para qué pasa esto? Pero, aun cuando vino en Hechos capítulo 8, estoy saludando, todavía no comencé a predicar, en Hechos capítulo 8 vino la persecución, dice que Pablo asolaba, arrasaba con la iglesia, y uno dice, Señor, ¿por qué tanto dolor, tantas prisiones, tanta violencia? Pero eso fue lo que posibilitó que el Evangelio se pudiera desparramar en medio de las naciones. Así que nosotros creemos que Dios, aunque haya una pandemia, Dios nunca pierde. Dios nunca pierde. Y si nosotros nos sintonizamos con el Señor, si el pueblo de Dios se sintoniza, si vos, si yo, cada uno de nosotros, nos alineamos con el corazón, con los propósitos, con la voluntad de Dios, nosotros tampoco perdemos. Dios, nosotros tampoco perdemos. En Él somos más que vencedores, aunque no entendamos lo que pasa hoy, aunque no sepamos cómo movernos mañana. Pero, Señor, yo me aferro a vos, yo te creo, yo confío en vos. Tenemos algunos de nuestros jucumeros, de nuestros líderes, en otros lugares que en este momento, hoy, ayer, hoy, están sufriendo con el COVID-19. Y decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y oramos por sanidad, lo ungimos con aceite, y todavía no se sanan. Y decimos, Señor, ¿por qué son tus siervos? Hemos tenido en nuestro continente latinoamericano, no sabemos exactamente cuánto, pero mucho más de esta cifra que te voy a dar, más de 700 pastores evangélicos en nuestra Latinoamérica que han ya fallecido por el COVID. Más de 700 pastores. No sabemos, quizás pasó los mil ya, pero el último recuento que era hace varias semanas atrás, daba más de 700. Y esto no solamente trae dolor a sus familias, obviamente, sino que también implica que hay más de 700 iglesias que se quedaron sin pastor. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a ocupar esos lugares? Así que, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de tantas preguntas, aún en medio del dolor, el Señor sigue sentado en el trono, y nosotros le vamos a confiar a Él. Amén. Así que en este seminario de Cosmovisión Bíblica, les sigo haciendo propaganda, el seminario de Cosmovisión Bíblica, a lo mejor lo pueden ver si ahí está grabado, inscribirse retroactivamente. Bueno, ahí lo ven ustedes. Una de las cosas que se mencionaba era los cambios que ha habido en la web. En la web. Se habla de la web 1.0, 2.0, 3.0, hasta 4.0. Y como siempre alguien quiere ser innovador, le van a seguir poniendo 5.0, 6.0, un cambio por mes, quizás. Pero estos cambios que suceden en la web, no son solamente en la web. Suceden también, hoy se ve la política 2.0, las artes 2.0, las comunicaciones 2.0, el diseño, la arquitectura, la política 2.0, inclusive la iglesia, que va a ser la iglesia, que hoy va a ser jucum 1.0, 2.0, 3.0, o lo que fuera. Estos cambios que vemos primero como reflejados en la web, ¿quién sabe lo que significa web? ¿Alguien sabe lo que significa web? Web significa red, telaraña, o una malla, un entramado que interconecta, de ahí viene la palabrita web. Web es como la figura de una telaraña, que está todo así interrelacionado, interconectado. Mirá vos, esto me enteré hace 5 minutos. No, pero, abrí tu Biblia, acompáñame, y quiero hablarte de estos cambios que estamos viviendo, que implican cambios personales, familiares, ministeriales, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, en nuestras bases de jucuma. Y en 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 en adelante, 1 Corintios capítulo 12, del verso 4 en adelante, dice, ahora bien, hay diversos dones, pero hay un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Miren, comienzan a anotar las palabritas ahí que aparecen, que se repiten, diversos, diversos dones, diversas maneras de servir, pero un mismo espíritu, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Señor. Hay diversas, pero un mismo Señor que hace todas las cosas en todos. Y ahí comienza a personalizarlo. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. Cada uno y los demás. A unos Dios le da, por el espíritu, palabra de sabiduría. A otros, por el mismo espíritu, palabras de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo espíritu. Comienza el cada uno y otros, y el mismo espíritu. El mismo espíritu. O sea, comienza a hablar de la diversidad, pero también de la unidad, de individuos y de cuerpo. Volvemos allí. A otros, a donde dejamos en el 9, fe por medio del mismo espíritu. A otros, a ver, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Verso 10. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Quien reparte, como dice, a cada uno según él lo determina. Sigue en el 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Qué interesante este, como este juego, este balance, este movimiento. Entre el cada uno hay un otro. Acá hay un cada uno, hay un otro. Vos sos el cada uno, yo soy el cada uno. El que está al lado tuyo, ¿qué es? Otro. Es el otro. Es el otro. Hay muchos otros. Hay muchos cada uno. Hay muchos otros aquí. Pero somos un solo cuerpo y es por el mismo, por un solo espíritu. Así que está este balance de cómo movernos en un mundo individual, pero sin ser individualistas, y en un mundo orgánico de relaciones, de cuerpo, sin ser institucionalistas o institucionalizados en una sola caja. Cómo tener diversidad y cómo tener unidad. Cómo responder a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y responder al mismo tiempo lo que Dios tiene como comunidad, como base, como congregación. Así que cuando Dios tiene planes, tiene planes para vos y para nosotros. La voluntad de Dios no se limita solamente a mí, yo, lo que Dios me habla a mí. Es interesante que en Sudáfrica tienen en idioma cosa esta palabra ubuntu, ubuntu, que significa yo soy con los otros. O sea, yo soy en el somos, no soy yo solo. El mundo más occidental es lo que a mí, lo que yo, mi futuro, lo que a mí me interesa, mi vocación, lo que yo siento, lo que a mí me parece, y resuelvo desde mi individualismo. Pero en el reino de Dios, en el reino de Dios, está el individuo sin individualismo y está el cuerpo sin el corporativismo, sin el monobloque. Está el sentido de relaciones profundas y es qué es lo que el Señor me habla y lo que el Señor nos habla. Qué es lo que el Señor quiere hacer con mi vida y qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros como conjunto. Por eso es tan importante orar juntos. Por eso es tan importante el discipulado. Por eso es tan importante la formación y las decisiones en conjunto valorando a cada individuo. Así que el cuerpo tiene que reconocer a cada individuo y el individuo no puede vivir sin el cuerpo. Ahí usted puede seguir leyendo, hay 1 Corintios 12, también en Romanos. Una parte del cuerpo no puede decir a otra, no te necesito. O no se puede tirar abajo diciendo, como no soy como él, entonces no soy del cuerpo. Estos procesos que nos mueven el piso debajo de los pies nos están llevando, escúcheme bien, nos están llevando a una mayor responsabilidad personal pero también a una mayor integración como cuerpo. Te necesito, no puedo caminar sin vos. No podemos caminar sin el nosotros. Es el mismo espíritu, pero diferentes funciones, diferentes dones. Hay diversidad. Y yo creo que esta es una etapa, y ahora le vamos a hacer como un paralelo con estos cambios tecnológicos en la web. Estamos viviendo una etapa donde Dios nos está convocando y confrontando a cada uno y también nos está desafiando al total. Ay, mira qué bien, ahí saludamos. No sé qué canal es, no importa. Ahí vamos. Así que este es un tiempo, la verdad, fascinante. Pero quiero decirles algo. La mayoría de pastores y líderes estamos como aprendices porque nunca caminamos este camino y no tenemos idea de lo que sigue. Y como creo que decía el hermano Silboso en una de las reuniones que tuvimos, dice, yo prefiero ser un novato, un aprendiz, un novato delante de todo lo que Dios tiene preparado para mi vida antes que ser un experto con todo lo que ya conozco. A esta altura no me van a venir a enseñar. A esta altura. Yo prefiero, decía él, a sus 70 y poquitos años, no le va a gustar que digo su edad, pero no importa. Yo prefiero ser un novato, un aprendiz, en frente de lo que Dios tiene para nosotros y para mí. Siempre pensá, mí, nosotros, individuo, cuerpo, cuerpo, individuo, siempre, siempre. Porque Dios es un Dios personal y familiar, corporativo, orgánico. Corporativo me refiero a cuerpo, no a la institución, sino a cuerpo. Así que prefiero ser un novato delante de todo lo que se viene. Señor, enseñame, tomame de la mano y yo te sigo, para lo que Dios tiene para Jucum, para su iglesia en Argentina, en las naciones. Prefiero ser un novato antes que sentarme en un sillón y decir, bueno, mi experiencia dice que ante una situación, la experiencia enriquece, pero no gobierna. Aquí la mayoría o todos son más jovencitos que, un poquito más jóvenes que yo. Yo les digo, mirá, nunca te dejes gobernar por la experiencia. La experiencia ayuda, pero no gobierna. Nunca dejes gobernarte por la experiencia. Te nutre, te da elementos, pero yo prefiero seguir siendo a mis 60 años un novato para poder asombrarme y seguir siendo, guau, mirá lo que el Señor me está hablando. Guau, mirá lo que el Señor quiere cambiar en mi vida. Guau, mirá los desafíos que tenemos por delante, las oportunidades. Es un novato, un aprendiz, un descubridor, antes que ser un experimentado líder, sentado detrás de un escritorio y contando solamente a ver las cosas que ha logrado en el pasado. Por eso que este es un tiempo desafiante, donde el Señor nos está llevando a valorar el uno, la diversidad, al otro, pero al mismo tiempo cuerpo, cuerpo. Ninguno de nosotros puede caminar solo. Como decía un pastor, uno de mis pastores cuando yo era jovencito, mirá vos podés tener, ahora que estamos con la construcción ahí enfrente, vos podés tener el mejor ladrillo, el más caro, pero si el ladrillo está solito, vos agarrás y lo revolías y lo tirás para donde querés. Hacés lo que querés con el ladrillo. Podés tener un ladrillo medio torcidito, medio cascadito, así, medio, que no es de segunda calidad, pero cuando ese ladrillo lo metés con otro ladrillo, con otro ladrillo y con otro ladrillo y le metés la mezcla, aunque acá tuvimos que hacer unas cosas medio extrañas. Cuando lo metés ahí, ensamblado, no lo moves así de fácil, porque ahora ese ladrillo también es pared y a la pared no la volteás así nomás. Así que el Señor nos llamó a hacer buenos ladrillos y formar pared y caminar como paredes, caminar como edificio. Por eso muchas veces la Biblia habla del pueblo de Dios, la iglesia como un edificio, piedras vivas. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Estamos reaprendiendo a decir amén y todo. Muy bien. Así que estos cambios que comienzan aparentemente con la tecnología, lo que ha pasado ahora con Zoom, nos ha zumbiado la vida a todos. No sé si alguno vio el video que hizo NACA en Puerto Madryn, lamentablemente, está buenísimo, pero después por vía privada, Zoom para acá, Zoom para allá, el pastor Zoom. Bueno, ahí pásenlo después, muy gracioso. Nos ha cambiado completamente. Y en esta telaraña, en esta red que significa la web, en 1991 dicen que comienza el concepto de 1.0, de la web 1.0. Pero era más, tenía algunos conceptos. Era información que estaba en la pantalla, en la computadora. Información que va de una dirección a otra. Soy uno hablando y nada más. Y yo entro allí para extraer, para recibir información. Información de un solo lado, unidireccional, donde se ponía toda la información, sin interacción. Estaba controlado por aquellos que diseñaban las páginas, la información. Uno dice, yo pongo esto, pongo esto y comunico esto, y mando de acá, punto A, hacia los demás, información. El que quiere entra y como en una bandeja, se sirve de la información. Por muchos años también, ministerialmente, como iglesia, hemos funcionado así, como una transmisión de un lado al otro. Uno predica y los demás están escuchando. Es más o menos como estamos haciendo en este momento. Si todo fuera así, estamos fuera de lo que Dios está haciendo en un tiempo como esto. Por eso tenemos los grupos de discipulado, los grupos pequeños, los tiempos del uno a uno. Por eso tenemos los tiempos de intercesión, los tiempos de servicio, del trabajo práctico, porque esto genera trabajar juntos, la convivencia. Cuando Jesús dice en la Biblia que eligió al 12, dice, los eligió para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Pero en la tecnología, en la web 1.0, esa que comenzó a aparecer en los principios de los 90, era más estática, como dije, unidireccional, mucha información, pero sin interacción, controlado por aquellos que ponían y depositaban la información. Era como si fuera un restaurante, la mesa servida. O cuando te servís, ¿cómo es? El tenedor libre, cuando vas y te servís. Otro prepara todo y vos te sentás a la mesa. Te servís... Claro, claro, a uno le viene all you can eat en inglés. Bueno, es que esta es la primera vez en 25 años que estoy estos 7 meses dentro de Argentina. Me siento tan raro. Ni Martita me aguanta ya, bueno, ahora vamos a ir juntos, pero eso es otro tema. Así que, era como la mesa servida. La mesa servida. Alguien prepara todo y me dice, vení, servite a la mesa, comé de la palabra de Dios, y yo voy ahí, abro la boca y como. Esto fue por muchos años. Ahora, no es que esté mal, pero no es lo único, es una parte. Luego, en estos cambios también, y decían, bueno, ¿cómo traemos gente a la iglesia? ¿Cómo hacemos para tener como una caña de pescar y traemos gente donde nosotros estamos? Traer gente a la iglesia. Salimos de acá, por eso es que muchas cosas están cambiando. Vamos a la iglesia y ahora estamos diciendo, no, somos la iglesia que va a todas partes. Y esto lo estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de eclesía, la iglesia en el hogar, en cada ámbito, ya no es la iglesia el templo, aunque lo sabíamos hace muchos años acá, pero ahora con la crisis esta, está bajando al corazón. Y nos damos cuenta que somos la iglesia, dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo. ¡Guau! Que somos templo del Espíritu Santo. Lo leímos montones de veces, pero ahora, a fuerza de esta pandemia, lo estamos aprendiendo. Que tenemos que ser iglesia en todo lugar. En todo lugar. Somos iglesia. No es que vamos. También nos congregamos, como hoy. Pero partimos de la base que somos el pueblo de Dios. Luego, en el 2004, con Facebook, aparece el concepto de 2.0, que funciona también hasta el día de hoy. Funciona hasta el día de hoy. Aún en la vida de la iglesia. El concepto de 2.0 ya genera una mayor interacción. Interacción. Algunos se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver con lo que leyó ahí en...? Todo tiene que ver. Ahí vamos. Así que, tiene mayor interacción. Está luego, más ahora, hace poquitos años, apareció Instagram, Zoom, WhatsApp. Ya no es de una sola dirección. Comienza a ver el aporte de los participantes. Mayor participación. Comienza a surgir el periodismo ciudadano. Vieron los portales de noticias que dicen, usted escriba su propia noticia, mande las noticias y te sale. Los mismos programas de televisión publican ahí lo que dice Pulano, lo que dice Sultano, el videíto que mandó Perengano, porque comenzó a ser algo más interactivo. Y esto que vemos en la tecnología, esto que vemos en la web, los cambios en la web, no están separados de los cambios que Dios quiere producir en la iglesia. O sea, una mayor participación, una mayor responsabilidad del todo y del cada uno. Del todo y del cada uno. Así que, en este concepto de 2.0, ya comienza el aporte creativo, la innovación que viene por los dones de cada uno. La mayor responsabilidad individual para poder producir un cambio general. En otras palabras, esta comunidad, cualquier congregación, va a ser tan espiritual como lo espiritual que sea la suma de cada uno. La espiritualidad de una base no depende de la espiritualidad del pastor o solamente de sus líderes. Depende de la espiritualidad que hay en cada uno. Esta base, esta iglesia, será tan santa como la santidad que tenga cada uno de los integrantes. Será tan generosa como lo generoso que sea. No, lo que a esta iglesia le falta, ¿cómo estamos por casa? Hay mucha gente, los pastores se me ríen cuando digo esto, que son opinólogos profesionales. Son críticos seriales. No de serial de comer, sino seriales sistemáticos todo el tiempo. Son críticos seriales. Pastor, lo que a esta iglesia le falta es más evangelismo, más ayuno, más vigilia, más... Y entonces, y lo presionan y como medio mostrando ahí lo que falta. El día que el pastor le hace caso y hacen la salida evangelística o la vigilia, son los únicos que no están. Los que más criticaron. Dijeron, a esto lo que falta, le falta, le falta. Así que este es un tiempo donde Dios está llamando al cada uno y al todos. A todos nosotros, a todos nosotros, para una respuesta a Dios de santidad, de generosidad, de hospitalidad, de servicio, de evangelización, de corazón misionero. Como decía uno de nuestros obreros hace años, no nos escondamos detrás de los otros. No nos escondamos detrás del testimonio que otros tienen. Mirá qué lindo lo que dijo fulano, sultano. ¿Y vos qué tenés para compartir? ¿Qué tenés para enriquecer la vida de la congregación, la vida de tu base, de tu comunidad misionera? ¿Cuál es tu aporte? No solamente el aporte económico, el aporte de generosidad, el aporte de servicio, el aporte de hospitalidad, el aporte de trabajo, de transpirar, el aporte de mirar por los demás. Porque si no, uno se queda, bueno, esperando que lo general cambie. No, no, no. No hay cambios generales sin cambios individuales. Amén. Esto es muy importante. Y el Señor nos está llevando como nunca antes a estas dos responsabilidades, caminando juntos, la del cuerpo y la de cada uno, la de la pared y la de cada ladrillo. Por eso que cuando orás por la voluntad de Dios para tu vida, orálo en singular y en plural. Señor, ¿qué tenés para mi vida en el futuro? Pero, ¿qué tenés para mi vida dentro del contexto de cuerpo? Porque así se movía el pueblo de Israel. No solamente por lo que cada tribu pensaba, sino por lo que la nación pensaba. Por la palabra de Dios para la nación. Así que este es un proceso, claro, cuando uno anula al otro, cuando uno desprecia al otro, ahí tenemos una crisis. Cuando el individuo dice, a mí no me importa el cuerpo, la estructura, los demás, yo soy yo y estoy con Dios y punto. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos escudamos en eso y despreciamos la riqueza y diversidad del cuerpo, de los que nos disipulan, los lideran, nuestros hermanos. Pero después tenés el cuerpo que tiene a veces la tendencia de anular al individuo. No reconocer su llamado, no reconocer sus dones, no reconocer los procesos de Dios, no liberarlos cuando los tienen que liberar, y eso también le daña al individuo y también le daña al cuerpo. Así que el cuerpo tiene que cuidar al individuo y el individuo tiene que cuidar al cuerpo. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de comunidad o hablamos de iglesia, nosotros tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que Dios está mostrando a cada uno? ¿Qué es lo que está aportando cada uno? ¿Qué es la iniciativa, la creatividad que tiene cada uno? ¿Qué es lo que podemos recibir y aprender del cada uno? Y el cada uno tendrá que decir, ¿qué es lo que los otros me pueden enseñar? Donde hay consejo, multitud de consejo, hay sabiduría. Y en este es el marco donde creo que Dios nos está llevando como nunca antes. Así que el 1.0 era más direccional, de un lado solo, 2.0. La iglesia, digamos, 2.0, comienza con mayor interacción. Ya no es la mesa servida, sino que ya comenzamos a entrar a la cocina. A la cocina, a la cocina, para preparar juntos, preparar juntos. Y yo creo que en nuestra misión necesitamos escuchar mucho más de lo que Dios está hablando, del aporte, sugerencias, inspiración, innovación, creatividad, del cada uno hacia el cuerpo. No estamos hablando de llaneros solitarios, no estamos hablando de superman aislados, estamos hablando de aquellos que aman el cuerpo, aman a los otros, a nosotros. Hay mucho para aportar, mucho para dar. Por eso es la importancia del discipulado, la capacitación, el entrenamiento. Y yo veo que en eso hemos progresado mucho. Mucha más gente para dirigir las reuniones, mucha más gente trabajando con los refugiados, o con Cosmovisión, o con la Nueva Generación, o la Casa de la Mujer. Está habiendo un desarrollo de nuestra capacitación, de nuestra influencia, de nuestro involucramiento en el deporte, en tantas áreas, en áreas de gobierno, transformación social, etcétera, me quedo con varias cosas afuera. Y esto es una bendición, pero nadie puede, debe pensarlo solo. Si no, necesito de los demás. Y entonces el cuerpo también, que muchas veces ha aplastado iniciativas individuales, también necesita reconocer lo que Dios hace en cada uno. Es este balance, mejor dicho, es una sana tensión entre el desarrollo individual y el desarrollo del Ubuntu, del desarrollo de todo el cuerpo. Y esto pasa en la tecnología, en la web 2.0. Y entonces ya no es solamente sentarse a la mesa para comer, ahora es entrar a la cocina para cocinar juntos. Ya no es como llevar a la gente a la iglesia, ahora es como llevar la iglesia a todo lugar. Es como ese mayor involucramiento, esa mayor respuesta, mayor participación. Es el aporte de cada uno, el involucramiento, es la innovación que viene por los dones que Dios ha dado a cada uno. Y luego viene este 3.0, ahí me voy a quedar, no voy a seguir sumando números, el 3.0. Que es este ya desarrollo de una visión corporativa, es la intercomunicación entre todo lo que hay, entre comunidades. Por eso te decía que ahora en estas reuniones que estamos haciendo entre bases, entre continentes, señor, que puedan surgir, que equipos van a otros lugares, que se hacen conferencias en forma conjunta, donde los recursos, los maestros que enseñan, las movilizaciones pueden ser conectadas. Y esto ha sido una gran ayuda. ¿Cómo podemos planificar? Ahora podemos, estaba hoy con Lucas y Ebe hablando de la escuela de no artes culinario. Seminario Intensivo de Gastronomía y Misiones. Y yo digo, mirá, ¿con qué se come? Porque es gastronomía, ¿no? ¿Con qué se come eso? Seminario de Gastronomía y Misiones. Y poniéndose de acuerdo allí con Matías en Inglaterra y con otros en otras partes, y también con Javi, que está ahí por Medio Oriente. Y tantas, señor, hoy podemos desarrollar en acuerdos, complementándonos, enriqueciéndonos, ya en proyectos que desfronterizan el mundo. Borra las fronteras. Borra las fronteras. O sea, no tenemos nadie en la base que haga tal cosa digital. No lo tenemos acá, pero lo tenemos en Londres, o lo tenemos en Albania, o lo tenemos en Hong Kong. A ver, ¿cómo podemos pensar más allá de fronteras? Más allá de grupos, más allá de bases. ¿Cómo vincular grupos con grupos? Para alcanzar lo que no podíamos alcanzar. Se nos abre una tremenda oportunidad esta visión de 3.0. Ya en vez de conectar personas, conecta grupos. Proyectos sin fronteras. Miren, ahora se hacen películas. Uno ve cómo está el análisis de algunos films, de algunas películas que se hacen, y la animación se hizo en Sri Lanka. La musicalización en Londres. Una parte de la actuación se hizo en Nueva Zelandia. Y cuando vos vas a ver, no es que todos viajaron a Nueva Zelandia, a Londres, a India. No, no, uno hizo una parte, otro hizo otra parte, otro hizo otra parte, y después, en otro lugar, juntaron todo. Y ni siquiera en un lugar físico, en el ciberespacio, juntaron todo y armaron una película. ¡Wow! Señor, ¿cómo podemos mirar y pensar, proyectar, más allá de las fronteras? Aún lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Señor, ¿cómo podemos? El cuerpo de Cristo potencializado. Miren, no hay nadie que tenga el potencial como para tener la mejor agencia de noticias mundial que el pueblo de Dios. Aún dentro de JUCUM, en 185 países. ¿Qué agencia noticiosa tiene corresponsales en 185 países? ¡Ninguna! Ni la CNN, ¡nadie! Imagínate si tuviéramos dos personas preparadas en los 185 países donde está JUCUM, y se podría armar la red de información de noticias, la cadena de noticias, quizás una de las más importantes del mundo. ¡Wow! Y consultorías, los que hacen encuestas, los que hacen estadísticas. Yo sueño, señor, cuando vamos a tener un equipo que en vez de guiarnos por las estadísticas que otros hacen, podemos nosotros generar investigación y estadísticas de lo que está pasando con diferentes temas en el mundo. Porque los que manejan la información tienen mucho poder e influencia. Cuando vos decís, tengo esta estadística, ¿y con cuánto lo hizo? Lo hice con 500.000 personas en 140 países. ¡Nadie más puede hablar! ¡Nadie más puede hablar! Porque tenés toda la documentación científica que puede registrar lo que vos querés ahí mostrar de lo que realmente está pasando en el mundo. Así que esta visión 3.0 ya ni siquiera es la mesa servida, tampoco es la cocina, ahora se trata de armar el menú. Armar el menú juntos. Y quiero animarte a esto para prepararte para lo que viene. Que quizás vos seas junto con otros los que puedan armar el menú creativo para disipular las naciones de la tierra. Y me dicen, no, pero acá no tengo plata, pero tengo las ideas. O tengo los contactos. O tengo algo. Y yo pongo desde lo que tengo y otro aporta. Y entre Sri Lanka, entre Bombay, entre Sudáfrica, entre Ituzaingó, lo que fuera, armamos un proyecto. ¡Wow! Y llegamos donde nunca habíamos llegado. Estoy desafiando también a iglesias a hacer lo mismo. No, porque en nuestra iglesia nos falta, en nuestra iglesia lo que nos falta. ¡Hacelo con otro! ¡Hacelo con otro! Y generemos, intergeneremos, Señor, aquellos sueños que están en tu corazón. Así que ahora ya no se trata solamente de sentarme a la mesa a comer. No seguimos sentando a la mesa a comer, pero no solamente a comer. No se trata solamente de cocinar juntos. sino que ahora el Señor no se mete en una etapa de hacer el menú. De hacer el menú. Nosotros diseñar lo que el mundo necesita comer. Es el Evangelio del Señor, pero a través de todas las expresiones y las áreas de la sociedad. Así que esto es más, es una visión que conecta grupos, es más plural, conecta proyectos. No está limitado por las fronteras. Es una visión, la visión y los proyectos no están limitados a una sola congregación o espacio geográfico, una sola base de Jucum. Son desarrollos conjuntos, co-creativos. Y ahora es, la iglesia va, o Jucum va, de todas partes hacia todas partes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a la educación, sino que desde la educación nos metemos en la ciencia o en la familia o en las artes. Desde las artes interactuamos con otros espacios temáticos. O sea que ya no es que tiramos la caña de pescar para ganar algunos maestros, para el Señor ganar algunos políticos, sino que tenemos proyectos dentro de la política, dentro de áreas de gobierno, dentro de la salud, dentro de las artes, dentro de la ciencia. Y desde esos espacios donde hay equipos y proyectos, ministramos a los demás. Así que ya no es desde un grupito o una institución, un edificio con la cruz arriba, que vemos cómo hacer alguna misión de ida y vuelta, sino que nos vamos a meter con las dos patas, no meter la pata, meter los dos pies en el piso de las artes, en el plato de áreas de gobierno, en la educación, y desde allí transversalizar todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Meternos en todas partes, pero no desde un solo lugar, desde la iglesia. Ahora somos la iglesia que estamos adentro de todas las esferas de la sociedad. Y desde las esferas, porque somos la iglesia metida en todas partes, influenciar a todo, interconectado. Estos son los movimientos del Espíritu Santo que vienen sobre nosotros. Quédese tranquilo que de lo que dije, yo entiendo la mitad. Pero sé que es de Dios, y sé que el Señor me lo va a ir haciendo entender a medida que vayamos dando pasitos, novatos, en frente de lo que Dios tiene para nosotros. Si usted me dice, ¿cómo lo va a hacer Dios? La verdad, mucha idea no tengo, pero sé que lo va a hacer y que nosotros tenemos que ir respondiendo. Voy finalizando. El cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y en esta diversidad hay tanta inspiración, hay tanta creatividad. Como te decía, una comunidad, una iglesia, será tan creativa, tan santa, tan evangelizadora, como sea el cada uno. Y el cada uno va a formar el nosotros, el nosotros. Hay creatividad que Dios quiere traer, personal, que nos lleva la creatividad a una iniciativa, tomar la iniciativa personal, y esa iniciativa personal nos tiene que llevar a una responsabilidad personal. Así que creatividad, inspiración, iniciativa, y la iniciativa me lleva a la responsabilidad. Hay gente que tiene iniciativa, pero a las dos semanas se aburrió. Dios me habló que yo voy ahí. Y al mes Dios le habló otra cosa totalmente distinta. Y a los tres meses Dios parece que le habló para el otro lado. Y uno dice, ¿pero vos no decías que era para allá? Sí, pero ahora me di cuenta que es para allá. Está bien, todos nos podemos equivocar, pero al otro mes, no, era para allá. Y después, no, era para acá. Y después, para acá. Entonces al final uno termina mareado, porque dice, para acá, para acá, para acá, para acá, y va dando vueltas y no asume la respuesta, la responsabilidad, la habilidad de responder. Por eso es importante que cuando nos involucramos con algo, no soltemos la soga. No soltemos la soga. Puede ser que uno se equivoque, y es comprensible, nos ha pasado a muchos. Puede ser que uno entendió mal al Señor, y es comprensible, pero uno no puede vivir teniendo ideas, iniciativas, y después no tiene la responsabilidad. Entonces, en todo lo que Dios ponga en nuestro corazón, en esa creatividad, que haya entonces la iniciativa de comenzar, a ver cómo lo vas a hacer. Me acuerdo cuando varios de nuestros obreros, que hoy son líderes en otras naciones, nos decían, Dios me habló a tal lugar. Y digo, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando el idioma? ¿Vas a comenzar a ofrendar para los que ya están ahí? ¿Qué vas a comenzar? ¿Hacer tus trámites, tu visa, averiguar? ¿Averiguar el costo de boletos? ¿Qué vas a comenzar a ahorrar? ¿Qué vas a vender para juntar para los boletos? Decime, ¿qué vas a hacer? ¿En qué te vas a involucrar para que esta creatividad que Dios te ha dado, esta inspiración, se concrete en una iniciativa, algo que inicia, algo que comienza? Y esa iniciativa tiene que continuar con una responsabilidad. Señor, voy a trabajar duro para llevar adelante esto que pusiste en mi corazón. No lo suelto a mitad de camino, ¿sí? Porque ahí se forja carácter. Así que en esto que Dios trae para adelante es la creatividad, la inspiración, creatividad, es la iniciativa personal y es la responsabilidad personal. Pero también el Señor nos quiere llevar a tener esa creatividad, inspiración corporativa, mejor dicho, orgánica de todo el cuerpo, esa creatividad, esa inspiración, que se concrete en una iniciativa y que esa iniciativa nos lleve a una responsabilidad como familia, lo vamos a hacer. Y yo, desde mi parte, como Alejandro, voy a hacer todo lo posible para que lo podamos hacer. Amén. Esta tensión saludable entre lo mío y lo nuestro conforma la voluntad de Dios. Aleluya. Dale al cuerpo de Cristo, dale a los otros lo mejor de tu vida. Démosle a los demás lo mejor de nuestra vida. La madre Teresa decía el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y no es servir a la columna, no es servir a una pared, servir a personas. Dale a los demás lo mejor de ti. Porque le estamos dando lo mejor al Señor. Porque si lo damos al Señor, lo canalizamos a través, darle lo mejor al Señor, es darle lo mejor a los demás. Así que yo te animo a que seamos para pensar, proyectar, tomar decisiones, esta sana tensión. Lo que Dios me habla a mí, lo que Dios quiere hacer conmigo, pero es parte de algo más grande. Y en estos cambios que trae la web, del 1, 2 y 3.0, Señor, nosotros nos vamos a entender, a discernir espiritualmente lo que esto significa. Yo ya no estoy solo. Y como cuerpo, vamos a cuidar, aún en tu ministerio, en tu escuela de discipulado, la que sea, fíjate por el otro, fíjate por el otro. Que el cuerpo mire por el individuo, y el individuo mire por el cuerpo. Claro, si el individuo dice, no, el cuerpo tiene que mirar por mí, no, no, vos individuo, yo individuo, tenemos que ver qué le voy a dar al cuerpo. Y el cuerpo tiene que decir, a ver qué yo le voy a dar al individuo. En este proceso donde todos tenemos que participar, donde los desarrollos de visión y ministeriales dependen del involucramiento de todos. De todos. Algunos pastores me decían, yo me quedo escandalizado de lo que mi gente de la iglesia escribe en las redes. Lo que no se anima a decirme a mí en la cara, lo pone en las redes. Y critica, y claro, y hay mucha tristeza, porque hay gente que le pega mal a sus pastores, y son miembros de la iglesia. El domingo lo ven y dicen, ¡ay, pastorcito, qué lindo! En las redes sociales lo mata. Y esto es el lado feo de la participación. La gente se anima a participar, para mal, pero se anima. ¿Cómo vamos a participar para enriquecer, para aportar, para servir, para dar, para ir? Así que este es un tiempo de asumir una mayor iniciativa, una mayor responsabilidad personal y también como cuerpo. El Señor no solamente nos invita a la mesa, no solamente nos invita a la cocina, también nos invita a armar el menú, a decir y entender con el Señor qué es lo que vamos a hacer. Yo voy por el primer punto, me faltan 14 puntos. No, no, venga. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La palabra del Señor termina allí en Romanos, capítulo 12. Romanos. Y dice allí a partir del verso 4. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Aleluya. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Aleluya. 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 estamos en un mundo completamente, en un escenario completamente nuevo. ninguno de nosotros, nunca antes habíamos vivido una pandemia, que está obviamente en todos los países del mundo. Señor, nunca antes habíamos tenido, habíamos estado privados de congregarnos los templos, bases de Jucún, muchas cerradas por tanto tiempo. Nunca antes. Nuestros padres en la fe, nuestros abuelos, nunca vivieron algo así. Que en países donde hay libertad, los lugares de reunión no podían funcionar, no podíamos abrazarnos, no podíamos celebrar juntos tu nombre. Señor, en estos cambios tan grandes que el mundo ha experimentado y sigue experimentando, Señor, no son casualidad. Y como dijimos al principio, Señor, vos no perdés. Y nosotros al estar aferrados a vos, sintonizados contigo, tampoco vamos a perder. Aunque vivimos y nos toque vivir tiempos de dolor y dificultad. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor, abrí nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente. Para entender, para entender, para caminar. Aquí los novatos, los aprendices, frente a todo lo que viene. Señor, no venimos a responderte a ti con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento. Venimos para seguirte a ti con nuestras preguntas, con nuestro anhelo de aprender, de escuchar tu voz. Señor, gracias por la riqueza que nos has dado aquí. Del cada uno, del otro, del todos, de cada ladrillo, de la pared. Señor, Señor, aún amplía nuestra visión y nuestro corazón para ver la riqueza de tu pueblo en medio de las naciones, como si las fronteras ya no existieran más, como si las distancias, Señor, ya no existieran. Y este tiempo nos ha mostrado que todo se achicó. Que todo está como a un clic. O a un enter. Señor, Señor, danos la mirada desde la sala de tu trono. Señor, la riqueza de este cuerpo, la diversidad de las funciones de cada uno, de los dones de cada uno. Pero ser ese todo que es tu pueblo. Señor, queremos escuchar tu voz en lo individual y en lo corporal. En lo orgánico. Señor, Señor. Y seremos tan espirituales, tan misioneros, tan serviciales, tan generosos, como la suma de cada uno de los que estamos aquí. Como la suma de cada uno. Señor, hoy nos sentamos a tu mesa. Hoy entramos a la cocina para cocinar, para trabajar. Pero también hoy nos das entrada a crear el menú contigo. Lo que las naciones van a comer. Lo que nuestra ciudad va a comer. Cómo disipularlas. Señor, Señor, mira nuestra limitación. Pero el Todopoderoso, el que todo lo sabe, el que está sentado en el trono, el Eterno, el Alfa y el Omega, viene con un toque de su mano en nuestros seres finitos, tan precarios y limitados, para darnos una visión y derramar poder del Espíritu Santo, creatividad, inspiración, innovación. Vos, Señor, y nosotros vamos a tomar iniciativa con aquello que viene de tu corazón. Y vamos a responder con responsabilidad, cuidándonos unos a otros, aprendiendo unos a otros, escuchándonos unos a otros. Oh, Jesús, gracias por aquellos que nos preceden, por aquellos que usas para modelar, para disipularnos, para capacitarnos. Gracias por la riqueza, la abundancia que hay en medio de tu pueblo. Oh, Jesús, oh, Jesús, en este tiempo de dolencia, de enfermedad, de abatimiento, de desánimo, oh, Señor, nosotros decimos otra vez, hemos decidido seguir a Cristo, seguirte a ti, Señor, en medio de pandemias, en medio de todo lo que se conmueve, en medio de todo lo que cambia, Señor, seguimos, seguimos tus pasos, cantemos juntos el Señor. Sí, sí, yo lo he decidido. No vuelvo a...